Esta jornada de día jueves con la que más sabe, la que permanentemente se acerca a lo que es el desafío de explicarle a los abuelos, a los jubilados, la compleja situación que está atravesando el sistema previsional en la República Argentina. Estoy hablando de la doctora María Alejandra Franco. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Bueno, ¿hay alguna esperanza darle a alguien que se va a jubilar? El tema aportes, el tema de edad. ¿Hay distintos canales o se van cerrando para poder jubilarse hoy en la República Argentina, doctora? Y en realidad se están cerrando los canales, sobre todo con la vigencia de la moratoria que se va a extender solo hasta el 23 de julio de este año, salvo una futura prórroga, pero que bueno, que sabemos que el presidente anunció en varias ocasiones, digamos, que estaba en contra de seguir sosteniendo esta moratoria porque no consideraba que fuera justo, si bien él la había prorrogado, entonces se supondría que si es coherente con lo último que dijo, no debería prorrogarla, ¿no? Lo cual no digo que esté de acuerdo yo, pero por eso nos estamos guiando de que con este discurso se supondría que esta moratoria no va a ser prorrogada y que las mujeres ya no van a poder acceder más a este beneficio jubilatorio de la moratoria que otorga justamente esta jubilación para la llamada ama de casa, que es sin aporte, que en realidad requieren algo de aporte después del 2003 porque si no, no llegan a completar los 30 años o con el pago de un monotributo, obviamente, que hicieran en tiempo y forma, pero lamentablemente ya se están agotando las posibilidades para obtener un beneficio jubilatorio. Por eso es importante que todas aquellas personas que sí tienen ya los requisitos, sobre todo aquellas personas que pertenecen a un régimen de insalubridad por la tarea que prestan, o de privilegio, como por ejemplo transportistas de cargas, choferes de largas distancias, distancia, conductores de ómnibus que trasladan justamente a los pasajeros, gente que trabaja en fábrica militar, frigoríficos, bueno, estoy enunciando algunas, porque es en realidad el listado muy grande. Y sobre todo el régimen de la construcción que a partir del año 2009 comenzó a reconocerse ese carácter insalubre de los servicios que prestan. Por eso mi consejo es que quienes tienen duda o quieran evaluar su situación con respecto a si podrían estar alcanzando la edad jubilatoria, porque recordemos que de 65 bajaría según los años prestados en carácter de privilegio o de insalubridad, van a tener derecho antes, pero hay que ver obviamente toda la situación en general, los aportes, todo lo que reúnan. Pero es importante que consulten porque hay gente que con el tema de que ya se están cerrando empresas, que están perdiendo la fuente laboral, hay gente que dice, bueno, yo prefiero seguir trabajando, seguir en actividad porque voy a ganar más, pero en definitiva uno lo que ya tiene que empezar a evaluar es si va a ganar algo, no si va a ganar más, porque si se van a quedar, digamos, hay veces que la gente dice yo quiero ganar 20.000 y quizás ganaría 10.000, pero de ganar, supuestamente que pretenden ganar 20.000, pasar a la nada misma, porque no van a ganar nada, entonces tienen que evaluar, porque si están viendo que en sus empresas hay gente que me viene a consultar, y sí, parece que nos van a echar, bueno, si lo van a echar, yo ahí buscaría como alternativa a ver si me puedo jubilar, no, si podría ganar en el futuro un monto que a mí me encantaría, está bien, pero eso sería muy utópico, ¿no? Y muy arriesgado. Claro, y además muy arriesgado quedarse sin nada de más en esta época, como se está viviendo con la inflación que se está afrontando, por lo tanto, mi consejo es que todas aquellas personas que reúnan los requisitos lo hagan, y aquellas personas que no pertenecen a ningún régimen de insalubridad o nunca trabajaron bajo ese régimen, y tienen cuestiones de problemas, digamos, de salud, que están en duda si podrían llegar a un 66% de incapacidad, que también consulte, porque teniendo una determinada cantidad de aporte, o los 30 años de aporte, o dentro de los últimos 3 años, ya con solo 18 meses de aporte, pueden llegar a acceder a un retiro transitorio por invalida, en la medida, obviamente, que reúnan también el otro requisito, que es el 66% de incapacidad. Entonces, para esto es importante consultar, sobre todo cuando ya se les manifiesta una enfermedad complicada, y también cuando han perdido el trabajo, porque hay gente que viene a consultar a los 4 años de que se les manifestó la enfermedad, perdieron también el trabajo, y después se nos corren los aportes, no llegamos a reunir esta cantidad de aportes que exige la ley, y que va a seguir siendo así porque hace del año 96 que estas normativas, decretos reglamentarios y leyes previsionales prevén este tema de la regularidad de aporte. Por lo tanto, no se va a modificar para mejor, o sigue igual, o en todo caso se puede perjudicar. Entonces, es importante que en estos casos la gente vaya consultando, porque sería la manera, justamente, de poder ir accediendo a un beneficio jubilatorio. Lo mismo aquellas personas que tienen 65 años de edad, tanto hombres o mujeres, que no tienen aporte, o tuvieron poco aporte, y no van a llegar de ninguna manera a reunir los 30 años de aporte, es importante que ya se pongan a realizar el trámite de la PUAN, que es la prestación universal de los adultos mayores, porque si no lo hicieran, también puede ser que en épocas de elecciones desaparezca este tipo de prestación, y después tampoco van a tener derecho a eso. Yo veo mucha gente que viene a consultar, ya tiene 66 años, 67 años, y no la hizo. Y uno no entiende por qué, porque justamente no estaban pasando por ninguna situación económica buena. No entendemos por qué motivo no lo han hecho, seguramente por ignorancia, sobre todo vemos que hay mucha gente que vive en solas alejadas, en la isla, y están un poco, digamos, bastante aislados de la información, y bueno, vemos que están cruzando de este lado a buscar asesoramiento, porque últimamente he jubilado mucha gente que vive del otro lado de la isla. Entonces es importante que toda aquella persona que tiene duda vayan consultando, porque justamente vemos que de una consulta, por ejemplo, en un día que uno atiende 15 personas, con suerte dos pueden jubilarse. Eso para que tengan idea cómo se modificó todo. De 15 personas, dos. Y con suerte. Y con suerte, con viento a favor. Sí, ya hace el año pasado, a mediados del año pasado que estamos empezando a ver esto, y no lo digo en mi caso, lo veo, lo digo desde un grupo previsional que integro, y ese es más o menos, digamos, el parámetro más o menos que manejamos la abogada previsionalista, que nos dejamos a esta, la estadística, exactamente, que estamos evaluando. Hay veces que ninguno. Hay veces que ninguno. Así que bueno, eso sería lo importante, que estén atentos y que todo lo que puedan hacer hoy no esperen a mañana, porque realmente no sabemos si eso que se ha manifestado de poder elevar la edad jubilatoria lo van a llevar a cabo o no, por el momento no hay nada, pero bueno, a nosotros nos está preocupando. Ahora justamente el mes que viene se inicia una diplomatura en derecho previsional, de la cual, digamos, voy a cursar en esa diplomatura, y vamos a estar más al tanto de cuestiones que las voy a traer acá, las voy a trasladar al informativo. De todas maneras, obviamente, es con un carácter más académico, a veces se hablan de fallos, de cuestiones que no son tan comunes para las personas que me ven. Pero ahí seguramente, políticamente, van a ir comentando lo que se viene, porque viene gente de Buenos Aires, de Santa Fe, así que seguramente me van a brindar elementos como para que también los pueda transmitir acá. Ah, y lo último importante, Daniel, que te quería decir, que aquellas personas que no aceptaron la reparación histórica y que van, digamos, ven que su sueldo, justamente, su haber jubilatorio, no se condice con lo que deberían ganar, o justamente por el tema de la inflación ha bajado mucho, pueden ahora ya consultar por el tema de reajuste de haber, iniciando un juicio que primero se desglosa en dos trámites, uno es un trámite administrativo previo en ANSES, luego el trámite es rechazado y luego se sigue con la vía judicial para iniciar el juicio de reajuste, que lleva alrededor de 4 años, 5 años. Esta es la otra alternativa para aquellas personas que le quedaron bajo los sueldos, porque justamente el año pasado yo anuncié que después del 18 de diciembre salió un fallo, que el fallo blanco, donde la justicia falló a favor de este beneficiario y no del gobierno, donde pretendía el gobierno establecer un índice de movilidad menor al que se pretendía en este fallo y entonces, bueno, a través de este fallo se puede invocar, además de los otros fallos que ya ayudaban a los jubilados, este fallo a los fines de poder obtener un haber jubilatorio mejor, es decir, que se ha reajustado incrementando así el haber jubilatorio. Así que es importante que quien quiera iniciar este tipo de juicio puede hacerlo en la medida que no haya obviamente aceptado la reparación histórica. Está muy bien. Doctora, gracias por estar aquí, la esperamos la próxima semana. Bueno, nos vemos pronto, Ariel. Muy bien.